Aromas de cafetera En finis de caballeros que te lo hacías de pie Con los pies en paralelo y la mano en la pared Una noche de verano en la plaza El Ordinario Alguien escuchó cantar y todo estaba cerrado Y se oía un saxofón tocando angelitos negros El cielo se iluminó y las ventanas se abrieron Ruido de bola de billar, escaleras hasta el cielo La orquesta sigue tocando, paquito el chocolatero Aquí no cabe un alfiler, todo el pueblo está bailando Vamos al balcón un rato, que el suelo ya está temblando Y las mesas del local, cartas de faria y guiñote Se apilan en la pared con heridas en el tapete Casino Regio Español Al lado el bar avenida, siempre juntos de la mano Tantas historias vividas, cuantos juraron su amor Al reflejo de la luna, cuantos besos quedaron dentro Detrás de aquellas columnas Que a quien baje de los cielos y nos sirva cuatro tracos Para olvidar el presente y recortar el pasado Una noche de verano en la plaza El Ordinario Alguien escuchó cantar y todo estaba cerrado Y se oía un saxofón, tocando a telitos negros El cielo se iluminó, las ventanas se abrieron La orquesta sigue tocando, aunque el local ya cerró Los fantasmas del casino hoy tienen fiesta mayor Si pasas alguna noche, mira hacia arriba, presta atención Que es posible que se repita el misterio que ocurrió Una noche de verano en la plaza El Ordinario Alguien escuchó cantar y todo estaba cerrado Y se oía un saxofón, tocando a telitos negros El cielo se iluminó y las ventanas se abrieron Una noche de verano en la plaza El Ordinario Alguien escuchó cantar y todo estaba cerrado Y se oía un saxofón, tocando a telitos negros El cielo se iluminó